hola youtubers youtubers que tal estamos aquí en el tercer episodio de aventureros con abuelo buitre hola muy buenas un saludo a todos que vamos a reformar más la casa vamos a ponerle ventana que estamos aquí claustrofóbico la verdad que si necesita un poco de aire acuérdate con la mano de rompe la madera desde aquí en la cama que tengamos una pista desde la cabecera con la arena calentan el horno y lo que vamos a hacer hoy es lo que hemos planeado de subir en la torre arriba del todo a visitar a ver que nos encontramos ahí arriba ya que tuvimos lo que sí tendremos que bastante bastante equipado ya que la última vez que estuvimos allí varias en cada planta nos encontramos un montón de enemigos y nos dieron pal pelo que hace tantos baúles aquí por dios he cogido el baúl de fuera antes y lo he puesto aquí dentro pero bueno la casa a ver si la agrandamos también un poco que ya se está quedando un poco chica chica por todo esto que le están metiendo a ver yo voy a picar voy a intentar picar bueno es que hierro necesitamos más hierro para la armadura y comida como arte más comida plantada si está plantando árboles mientras árboles no las zanahorias o el limón bueno sí como planta árboles porque también he estado pelando árboles y tengo he cogido unas cuantas mandarinas pues no hay nada para creo que voy a hacer un arco planta de la cosa está de la siguiente manera el trigo sigue muy lentamente tomada le coge en este baúl 1 2 3 para hacer panes tomar detrás tuya te deja ahí porque el hueso para que por los en el inventario y te hace polvo de hueso y los hechas en el trigo para que hacerlo crece en el inventario a mí yo nunca he hecho polvo de hueso como es como pone un palo en un cuadradito pues ya está voy a hacer 12 12 ocho palos y ahora como era el arco a ver si era así esto aquí y esto me cago en la leche así ya tengo aquí un arco y ahora voy a hacer una caña de pesca otra ventana aquí creo que ya más o menos está un poquitín ya es de noche se puede creer que no me acuerdo cómo se hacía una caña de pesca era acuerdo de la araña pero no sé dónde hay que colocarlo duerme vamos a dormir mejor duerme duerme voy a soltar ahora ahora duermete niño duermete ya aquí viene el creeper y te va a explotar a ver caña de pesca caña de zanahoria hola no cañar no aquí r hola bueno a con palos Vamos a ir equipado Bueno, espérate, lo del polvo Bueno, y el polvo aquí ahora es diferente Porque yo me recuerdo que era como una especie de algodón Con pelo O tendrás otra textura Voy a intentar pescar A ver si con esto puedo pescar y comernos pescado Vamos a pescar Por Dios las cobayas, ¿cómo están? Lo que no me acuerdo es hasta qué altura era O cómo eran Porque como estos son diferentes No sé yo cómo son, si ya están crecidos o no Por lo que tú veas Si ve que no hay más A ver, espérate Esto no pesca Ahora, toma, un pescado Vamos a pescar más Venga, venga, vamos a pescar Pesca, pesca Pesca, pesca, pesca Oye, tú no pesca Pesca Coño, para pescar hay que tener mucha paciencia Mucha paciencia Nada más que he conseguido un pescado Venga, el último ya Pues ya has conseguido algo No, esto no va Vamos para allá Ahí tiene que haber más peces Pesca, 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 pesca Pesca, pesca Pesca Vení, pececitos Vení Toma otro Mierda, ese lo había cogido Eso no vale El pan ¿Cómo se hace aquí? Mierda, que le estoy dando Y no la ha cogido El pan poniendo tres de trigo en una horizontal Oye Venga, pesca Pesca Esto no pesca Vale, tenemos Tenemos tres panes Otro Y yo dos pescados Ole, ole, ole Cañas de azúcar Ole, ole Y trigo Lo pongo aquí Y aquí que hace una piedra Una hecha de piedra A ver Uh, cristales para los ya Que tenemos ya muchos cristales Vale, vale, para A ver, los cristales van a ir aquí En el resto de cuadrado Necesito lo que se ha cuadrado La arena aquí Esto lo voy a quitar Si me molesta Vale, vamos a ver Eh De momento Comida Vamos a poner uno solamente para la comida El que esté vacío Este No, no Este está vacío Lo que podíamos poner En el horno En el horno hay una de estas para ti Para comer Mira, voy a poner de la entrada Eh Deberíamos de poner carteles Mira, voy a poner Sí La mitad de mandarina Y la mitad de pan Ahí Para yo llevarme cuatro mandarinas Y un pan me llevo Por si acaso Vale No, si lo que Cógete tu comida o algo Sí, si lo Lo que es así es más Es intentar Que vemos que no puedo El pico ¿Tienes un pico? Tengo uno nada más Bueno, entre tú y yo Venga, vámonos Ahí hay un pico Tienes un pico Pero vamos, va a durar nadie menos Sí Créate uno Porque hay material Yo tengo, sí Yo tengo A ver, espérate Espérate Que yo tengo aquí palos Palos hacen falta Así me llevo por si acaso ¿No? Sí Y me voy a llevar madera Por si acaso Hay que hacer una mesa de crafteo Bueno, otra cosa Piedra mugosa No La roca, tío ¿Por qué no sirve Para hacer crafteo? ¿Pase qué? ¿Una mesa de crafteo? No Para hacer un pico, por ejemplo Sí que sirve Pero coge roca Roca, sí, sí No coge otra cosa Claro que sirve Es que me pasa a mí Que fue el otro día Cuando hice Yo intenté hacer algo Y no Venga, vámonos Ah, sí, sí Vale, vale, vale Vamos para arriba Para la torre Con el pico en mano Antorcha Tengo yo 50 Ole Ole, pues dame Que yo no tengo Toma, te doy ¿Qué te ha metido? La torre que está aquí Al lado de casa, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Sí, aquí al lado de casa Estoy aquí esperando Ahí las tengo Vale Vale, voy con espada en mano Ya sabes No te pongas delante mía Yo corto los de esto Con el pico Y tú Venga, en este ¿Estás ahí? Sí, sí, estoy aquí ¡Hala, tanque! No, 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 no ¡Tácate, tácate, tácate! ¡Ah, cúbreme! Vale, vale Estoy en ello, estoy en ello Me he caído Espérate que comer pan Mierda, me he envenenado Me intenta quitarlo Venga, quítalo Aprovecho ahora Mierda, que me he caído Joder Vamos a tener que tapar esos agujeros Vamos a tener que tapar esos agujeros Sí El festivo, onda Espérate Tapa los de arriba también ¿Llegaremos? Sí, sí Pero ya has cogido Dos manzanas Cinco cristales Y siete plumas Vale, vale Tú coge todo lo que hay ahí Yo voy a coger todo esto Para ir tapando los agujeros Espérate Haz una cosa Tú no estás arriba, ¿no? Estoy aquí Con las arañas No, no, estoy aquí Estoy contigo Vale Mira Intenta tapar el este Ahí Para no caernos después Vale, vale Mierda Súbete aquí Súbete encima del baúl No, igual Aquí tengo Me cogiendo tú con el pico ¡Hala! El arquero tú Que me ha dado ¡Hala, hala, hala! ¿Dónde estás? Ahí enfrente Te va a comer Vale, vale Mientras que pase Joder Qué rápido Nos morimos aquí de hambre Tela Demasiado pronto Ha soltado un arco Para ti Demasiado pronto Mierda Mierda, ayuda No me gusta el cambio No me gusta el cambio De ¿De qué? Me va a matar Me va a matar Vale, vale Muertos Espérate que coja mis cosas ¿El cambio de qué? El cambio de Te voy a poner un momentito Esto aquí Vete para Joder Vale Uy, justo Justo cuando venía Al arquero el cabrón Ay Puta El cambio de que no te entendía El cambio de ponerte la espada Con la ruleta del ratón Que esto es incomodísimo Con el teclado numérico se puede Ah, sí El 1 es el primer cuadro El 2 es el segundo cuadro El 3 es el tercer cuadro Vámonos para arriba Espera, espera, espera Y si hacemos una cosa Vamos a hacer una cosa mejor El 1 Vale, bien, bien ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Tienes un montón de arañas? Madre mía Lo que hay ahí ¿Que te cubra? No sé cómo te voy a cubrir ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vámonos para abajo Espérate, espérate un momentito Espérate, espérate Deberíamos de esperar un momentito A que no Los corazones suban un poco Madre mía No hay arañas ahí Virgen santa de mi corazón Espérate Tú te has quedado con unas botas mías Eh... ¡Mierda, mierda, mierda! Mierda, que ahora se está cachando Otro, otro ¡Joder! Hay que subir sin falta Espérate, voy a tapar esto Madre mía lo que hay Vamos a hacer una cosa Ala, ala, tú Odio a los arqueros La de esto que le han dado de... De fuerza Vamos a hacer una cosa Lo que vamos a... Vente para acá, ven No tienes flecha clavada, por Dios Y tú Vámonos de... ¿A dónde? ¿A dónde nos vamos? Estarte por aquí Vámonos de... Alejandro... ¡Uy! Que me caigo Me estoy quedando sin corazones Te voy para abajo Por la escalera ¿Por qué te tiras por ahí, coño? Porque no vas por la escalera Que me hace más cómodo Así voy cogiendo piedra Porque es que necesitamos piedra Para... Vale Vale Me come esto Y me come esto Alejate, vente conmigo aquí Alejate que despaunen los bichos Ah, aquí has puesto el trigo No, ve tú Que lejos lo has puesto Anda, mira Un pajarico Coño, se ha ido el pájaro ¿Pájaro? Pájaro Ah, pájaro Mira el pájaro ¿Dónde está? Mira, es gracioso el pájaro ¿Qué? ¿Dónde estás? Que no te veo ¿A dónde está el trigo? ¿Qué trigo? Porque aquí donde está el trigo Y aquí no estás tú Ala, si está aquí el trigo Ah, vale, sí Es que ahí he plantado también otro tico Tío, tío, tío Tío, tío Ah, no Otro tico La apuesta no estaba listo Sí, sí Pues esto... No, esto es poquito a poco que hice Digo, bueno Aquí voy a plantar por si acaso Mira, ahí un pájaro ¿Lo ves? Sí, sí Un pájaro encima del árbol Un pájaro alco Pío, pío, pío Oye, el zoom como era, tío Ah, vale, sí Vámonos A la torre otra vez Pío, 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 pío Joder, ¿en serio? Ya se me han quitado tres muslos de comer Esto es por la carne de zombi ¿Tienes comida ahí? Tengo dos mandarinas Dale a los árboles A ver si caen mandarinas Madre mía Esto es imposible Si es que nos molimos de hambre en una isla Necesitamos ¿Tú tenías mis botas al final o no? Espérate que lo mires Eh, sí Tómamela Ahí está Que cojo frío en los pies Ala, ¿qué hace? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Coño, las he tirado ¿Con las has coido tú otra vez? No No, no las tengo Que no, que no, que no las tengo Que no las tengo Hola Pues yo no las tengo A ver si las he tirado Ah, se ve dónde ha mandado tú las gotas Un arquero, mierda Encima con... Dame ese arco Oye, y si... Y si le abrimos... Esto no le darán el sol y se quemarán Abriéndole hueco Los que tienen armadura no se queman, eh Bueno, yo estoy yendo para arriba Tú vienes para arriba, ¿no? No, no, yo voy a hacerme unas gotas Es que debería... Antes de venir aquí arriba Deberíamos de equiparnos Sí, pero si no tenemos Para hacernos unas gotas ¿Cómo vamos? ¡Joder! Vamos a picar Vamos a picar un poco Vamos a dejar la matanza esta de Texas Vamos a dejarlo un poquitín Para más adelante No, no, vamos en un momento Un nivel más Para coger objetos Que ya el próximo nivel Tendrá que haber un diamante vargo Supongo yo Diamante Lo que va a haber para ser Un suspiro que nos va a matar Vamos Venga, vamos para arriba Tiene valor tú Yo voy ya con... Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Para, para, para Y ya se está haciendo de noche Vamos para arriba En cuanto se haga de noche Ya nos vamos para abajo Uy, aquí hay que poner algo, eh Porque si no, nos vamos acá El pico ¿Estás listo? Venga, vamos Madre mía, pero si esto está lleno Ya, quitado, quitado Vale, muerto Joder, ni yo, qué habilidad Eh, tres botres de abro Champiñón y champiñón Me cago en la leche Vaya mierda de... Venga, venga Que ya estamos aquí Ya estamos aquí Venga, viene un arquero Cúbreme Vale, vale Estoy aquí dentro Mierda, mierda, mierda Vale, vale, vale Voy, voy Me mata un poquito Venga, venga, venga Arquero, arquero en la puerta Arquero, pero si es que hay un montón De vida, hay un montón Hay un montón Hay un montón ¿Han matado? No, no, no Estoy, estoy Estoy, estoy Tengo una habilidad increíble con el botón ¡Ah, muerto! T-p-a, t-p-a, t-p-a T-p-a, 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 t-p-a T-p-a, 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 t-p-a T-p-a, 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 t-p-a ahora invito nada, ni espada ni nada, así que... Pero si se me han callado y todo. Cógelo, cógelo. Puto zombie, muérete. Aquí están mis cosas. Ahora te doy otro. Las botas. ¿Una espada de... ¿De sword? Una espada de hierro. Esto no es de hierro, esto es de otra cosa. Vamos para arriba. Espérate, espérate, espérate. No te vayas, no te me vayas. Dame algo, dame algo. Pero si están aquí nuestras cosas. ¿Aquí dónde? Oye, la tumba no... Pero ya te vas para arriba. Si estoy en las escaleras nada más. Hala, eso, crúzate. Otra vez, ahora te cruzas tú. Pero los dos en la puerta no. Están aquí nuestras cosas, madre mía. Mete peo, mete peo. Bueno, he muerto. Joder, esto es imposible. Vamos a recoger, vamos a dormir. Espérate, hay que estar en medio. Coño, que te ha puesto justo en todo el medio. Dime que se había quedado esto parado. Vete a matar al zombi que... No, no te vayas a la torre, no te vayas a la torre. No, y que vamos a dejar todas las cosas ahí. Escúchame, no te vayas a la torre y matar al zombi que hay aquí al lado. Hay monstruo cerca, dice. ¿Ves al zombi o no? No. ¿Aquí detrás? Sí. Joder, 16 toques. Buah, madre mía. ¿Ha matado un zombi? Hola. Sí, sí, ¿qué quiere que te diga? ¿Qué quiere que te diga? Si es que son unas harta de duros, coño. A ver por qué. Además me vienen unas espadas. Pero esto me ves. Pero es que no le hago nada. Hay que dormir sin falta. Le quedan 10 de vida al zombi y me voy a la casa para dormir. Vale, yo estoy aquí con este. ¿Y ahora por qué se va? Cabrón. Que ya muere ya. Uchí. Cuando pueda aventar a la casa a dormir. Mierda, ahora hay uno ahí con espada. Mierda. Vete, 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 vete. Que hay uno ahí con espada. Y a matarle con esto. Uno no, vienen unos cuantos. Muérete, muérete. Ya no creo que haya más, ¿no? ¿Ya podemos dormir? No, no, estoy aquí con estos liados. Me necesito ayuda. Necesito ayuda. Voy, 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 voy. Madre mía. Madre mía, si carne de zombi por eso no hay. Vámonos para acá. Uy, tenemos un ataúd cerca de casa. ¿Uno nomás? Hala, otra vez las puertas de la narice. Madre mía. Ahora vamos a ir por nuestras cosas. Esto es, vamos. Pero si tú pretendes entrar ahí con todo lo que hay. Coge y salir. Lo que puedo hacer yo, coge las cosas y tú te quedarte aquí abajo y yo me te pego en un momento. Está claro que aquí hay que venir con armaduras y todo. Si no, no hacemos nada. Sí, sí. Listo, lo he visto. Vamos a hacer misión abortada. Bueno, poco a poco vamos subiendo. Lo que pasa es que los cofres, vaya mierda lo que tienen. Dos árboles de mierda. Ahora ni nada, ahora lo podríamos quitar. Oye, y la mierda que le da a los minios. Coño, me asusta el ruido. Mira, aquí no hay nada, aquí no hay nada. Help me, help me. Venga, venga, pico, pico, pico. Pica, yo es que no tengo para picar. Vale, vale. Quítalos de ahí. Espérate, un pico, tengo aquí un pico, tengo un pico. Venga, cúbreme la araña, cúbreme, cúbreme, cúbreme. Mierda, no puedo, no puedo. Tepéate, tepéate. Tepéate, tepéate. Mierda, me mató. Vamos otra vez para arriba, cogemos las cosas y nos vamos ya para abajo. Qué desastre, por Dios. Ya lo que hacemos, por lo menos ya tenemos algo. ¿Argo? Yo ahora tengo menos que antes. Bueno, los cofres tenían algo, interesante. Muy, muy interesante. Ahora de mi te voy de vacío. O sea, ahora tengo menos que antes todavía. Y un minion por ahí como si no hubiera un mañana. Sí, ya, el minion que le he dado yo sin querer antes a la barrita. La torre nuestra está llena de tumbas. Aquí, qué mal... Mierda. No te pongas en medio, cúbreme. Mierda, ahora no tengo flechas para matar al arquero. Cógete las flechas. Mierda, me he caído, me he caído, me he caído. Bien, el tonto del zombi... Ala, aquí me ha dado una hostia. El zombi que tienes detrás. Quita, quítate del medio, que no puedo. Vale, venga. Dos carteles, semillas. Toma, semillas, semillas. Vámonos para abajo, vámonos para abajo. Vale, muerto. Ya está muerto todo, vamos para abajo. Espérate, espérate. Vamos a coger todo lo que haya por aquí, que aquí hay cosas. Venga, vámonos. Un zombi. Venga, yo me encargo, que tengo la espada. Gracias, gracias, ¿eh? Gracias, ¿te encarga? Lo siento. ¿Ute encarga, dice? Que muy bien estaba ahí. Gracias. ¿Habrás coido todas las cosas como mínimo? Sí, 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 yo creo que sí. No te doy porque estamos mal de vida ahí. Oye, que me quise que lo tenía... Me quise que lo tenía adelante. ¡Qué hostia, por Dios! No, hostia, no. Que me has dejado con tres corazones menos. No, no, con tres menos, no. ¿Qué coño? Te he matado del todo. Yo me voy a tirar al agua. ¡Ay! ¡Al agua! ¡Ay, qué bueno! Toma, menos un chapuzón. Yo me meto en la casa y ahora voy a mirar a ver qué es lo que tengo. Espérate cuánto llevamos de... Espérate. Ay, mi armadura. Aquí, mi cabeza. Mis piecocitos. Aquí. Un tío, un minuto llevamos. ¡Ay! ¡Ay, qué bueno! Bueno, aquí tengo de todo cosas. Las tuyas. Vente para acá para la casa que te dé todos los... Espérate que me siguen un... A ver, ve. Ve. Ve pillando ahí, ¿eh? Esto es mío. Mi espada, mi cuchillo... Arcos tienes un montón. Guarda ahí unos cuantos. A ver, espada. Los lingotes de oro vamos a... Guarda los para los aldeanos. Toma. Mira, aquí hay unas botas. Esas son mías. Antorcha, te doy la mitad. Pero dame las botas, ¿dónde las estás tirando? Las botas, ¿las he tirado ahí? No, aquí no estás tirando nada. Vamos a ver, David. Estoy tirando todo. Vale, ya sé lo que estás haciendo, qué torpe eres. ¿Qué? ¿Cómo? A que tienes lo del inventor y lo del inventario al lado. Lo de las cosas. Las estás tirando. ¿Cómo que el inventario? Yo no tengo aquí... Bueno, espérate, yo no sé ya. Ah, vale, vale, vale. La estoy poniendo a la derecha que lo pongo justo en el inventario. Vale. La estás guardando, la estás tirando, vamos. ¿Y cuántas antorchas has cogido? La mitad, 53 tenía, era 26 antorchas. 26, pues voy a coger el antorcha. ¿Y qué más has tirado antes? Pues te he tirado dos arcos. 26 antorchas y unas botas más que tenías por ahí. Sí, por eso las otras botas tampoco aparecieron. Dos arcos. El arco para acá. ¿Qué más he tirado? El cuchillo. Ah, huesos. Huesos tenía por lo menos 15 o 25 huesos, creo que eran. Guau. 25 huesos creo que había. Pues cógetelo también. Pero, y digo yo, ¿por qué? Es que no me salía lo que es en el menú, no me salían las cosas, tío. Porque tenía puesto escrito algo en lo de buscar y claro, no me aparecía nada. Eso no hay manera de quitarlo. Sí, a la O. Y las armaduras... Y entonces tiro cualquier cosa y ahora sí la puedo tirar bien, ¿no? Sí. Vale, yo no lo sabía yo. ¿Ves? Fallo técnico. Aquí vamos a poner armas. Bueno, espérate, voy a coger los 25 huesos. Aquí está la comida. No, 64 no. Vamos, vamos a ver. Voy a plantar esta semilla de calabaza afuera. Vamos a ordenarnos un poco. 16, ¿cómo era esto para pillar 1 a 1? O para quitar. Esto sí, a explicarte así, no sé. Es la mitad. Tengo 32. Bueno, hay igual, 32 huesos. Más o menos es lo mismo. Esto aquí es que para la semilla de calabaza no sé cuánto hacía falta. Madre mía. Esto ahí. Semilla de calabaza. Vale, repito ahí. Una espada aquí. La calabaza no sé cómo sale. La caña de pesca. Champiñones. Bueno, espérate, dame la calabaza. Dame la calabaza. Champiñones. ¿Calabaza? Ay, mierda, que la ha tirado. Me cago en la leche. No tengo calabaza. Sandía. Vamos a quitar todo este trigo. Vamos a poner aquí la sandía. Uh, sí, sí, la sandía. Uh, eso es tan bueno, tan bueno. A ver que salga. Tenía hueso ahí, ¿no? Vale. ¿Y guapo? Yo me voy a reventar. Guapo, guapo, guapo. Bueno, más o menos. Los huesos los donde las ha guardado ahí, ¿no? Los huesos ya no sé en los baúes cómo están estos. Armas. Vale. Y ahora yo me meto aquí y voy a hacer crecer un momento la sandía. Uy, 30 de polvo de hueso. Ah, ya. Vale. Y por dios, apágalo. Vale, estoy en ello. Si antes de grabar hay que apagar los móviles. Estoy en ello. ¿Ya no crece más? Me cago en la leche, como que no crece más. Eh, ¿qué estás plantando? A ver. ¿Qué estás plantando? Estoy haciendo crecer la... Quítate de ahí, anda. ¿Y esto por qué no crece más? Es que esto necesitaba... Me voy para allá. Porque vaya mierda de huerto que has hecho. Esto fue un huerto provisional. Vamos a ir para acá y vamos a plantarlo aquí. Te quedes, no te quedes. O sea, vas a hacer un huerto en condiciones, ¿eh? Me cago en la leche. No me pise, mira. Me estás pisando todo lo que yo he puesto, ¿ves? Ya ha saltado ahí. Eso no lo he pisado. No. Lo he puesto ya ahí ahora. A ver. Esto lo voy a poner aquí. Y lo voy a hacer crecer. Crece, 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 crece. Vale. Esto lo pongo aquí. Y luego crece, crece, crece. Y después esto lo pongo aquí. Y crece, 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 crece. Y no lo quites, ¿eh? No, no, no lo voy a quitar. Ahora tendrá que poner la sandía al lado. Tendrá la sandía. Efectivamente. Y voy a usar esto para que crezca esto. Esto ya lo puedes quitar. Esto también lo puedes quitar. Esto también lo puedes quitar. Esto también lo puedes quitar. Y esto también lo puedes quitar. Y esto no lo puedes quitar el último. Ya, pues nada, chicos. Lo vamos a ir dejando aquí. Espero que os haya gustado la aventura, la torre. Sí, sí. Y lo que vamos a hacer ya en el próximo capítulo, vamos a ir buscando minerales y vamos a ir preparándonos. Sí, porque es que armaduras se necesitan a... Vamos, equipamiento total. Vamos a quitar estos baules, ¿por qué? Porque si no... Es imposible subir arriba. Claro. Hay alguien que voy a quitar estos baules. Y vamos a ir organizando la casa un poquito. Y ya en el próximo capítulo nos vamos por ahí de aventuras. Cogemos hierro y no... Tienes la mala costumbre de cerrarme las puertas en las narices. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Mira. Yo entro y la puerta, lógicamente, se te cierra con el montón. Esta vez has salido. Vamos a quitar la tumba esta aquí que luego va mal vallido. No se cierra la puerta sola. Ay, hay que aprender más de Minecraft. Bueno, pues encima me ha pegado después de la oxiga más mediante. Bueno, pues nos vemos en el próximo capítulo, chicos. Espero que os haya gustado y un like, como siempre. Un saludo, muchachos. Ya sabéis, si os gusta la serie, seguidla. Darnos apoyo. Apoyo. Necesitamos mucho apoyo. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.